Fútbol de los Juegos Panamericanos y Uruguay está entre los cuatro mejores del certamen. Venció a Paraguay por mínima diferencia jugando en Hamilton. Último partido para ambas selecciones en el marco del Grupo B. La primera para Uruguay es este cabezazo del santaño formiliano y es el horizontal que ataja por el arquero paraguayo. A los 26 era dominio de Uruguay. Disparo de Nicolás Alvarracín, el hombre del Montevideo Wander, restapa Nacho Don, que así se estira contra el caño derecho y evita lo que perfectamente pudo ser el 1-0 para la selección celeste. Buena participación tuvo Barayán Lozano, que aquí saca el remate y otra vez ataja Don de Nacho Don a los 31 y medio para cerrar el arco guaraní y Uruguay que intentaba, Uruguay quería, Uruguay buscaba, pero le faltaba solamente el gol. Era más que Paraguay, pero la selección guaraní tiene este disparo de Doris Alegre. Se tiraba de amores, la pelota iba bien dirigida contra el palo izquierdo. El único ataque de la selección albirroja. Lo metemos en el segundo tiempo y llega la tan ansiada apertura. Esa que Uruguay merecía. Aparece Fernando Gorriarán, vean cómo se llena todo el pie derecho y la coloca inatajable para Nacho Don. Así lo festejaba Coito y todos los jugadores uruguayos. Uruguay vencía 1-0 a Paraguay en este centro que hizo Suárez. La plata fue para Masia y aparece Fernando Gorriarán, el hombre de River. Lindo disparo para inflar la red del arco paraguayo. Y Uruguay estaba consiguiendo lo que buscaba, la victoria. Único resultado que le servía al elenco celeste para acceder, en este caso como segundo, en los Juegos Panamericanos se iba a enfrentar a Brasil el próximo jueves. Tarjeta roja para Gustavo Villamayor, el número 4 de la selección paraguaya. Perdía el elenco guaraní a uno de sus futbolistas. Esa es la reacción, por lo cual el alutero lo expulsa del campo de juego. Y el final del partido, Uruguay 1-0, Paraguay 0 el próximo jueves a las 18.35. En Hamilton enfrentará a Brasil para intentar llegar a la definición en el fútbol de los Juegos Panamericanos. Fútbol de los Juegos Panamericanos.